Y ahora sí, ¿qué pasa cabros? ¿Cómo están? ¿Cómo despertaron hoy día? Sí, bueno, hoy día despertar, no, no sé. La verdad es que está difícil hoy en día despertar. Bueno, primero lo primero, creo que podemos iniciar este video haciendo esto. Oye, de verdad, la verdad es que sí hermano, parezco como Doraemon, weón. Saco cualquier mierda de acá abajo, weón. Ahora sí, vos, ¿ya ganaste septiembre? Me salió bien, ¿ven? Después de un tiempo igual se te quita los retrasos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, calmémonos un poco, bajemos acá los niveles de humor porque esto es YouTube. Uff, acá digo algo malo y... Canceladísimo, muerto, mi canal se da por hecho. Desmonetizó mi canal, ya está, por las canciones con copyright. Pero muerto no, nunca. Ok, primero que nada, feliz navidad. Pero espérense que hago el chiste aún mejor. Demos un segundo. Lamento informarles que la broma no va a poder completarse porque estaba muy pesado el árbol de navidad. Cuántas veces he tenido que arreglar la cámara para hacer tantos videos, weón. La verdad es que hago streams la mayoría del tiempo con cámara, pero con este efecto, miren. Yo lo que hago en realidad, para que no se vea lo de arriba, pero también para que me puedan ver por acá, es esto. Desactivo el fondo y, bueno, a veces se bugea un poco, como pueden ver. No se bugea un poco, se bugea mucho. Y me pongo a jugar Clash Royale. ¿Qué como? Porque es bacán. Qué bestia, hermano, soy una puta bestia, weón. Mira, ahora mismo me pongo a jugar una de batida en el Clash Royale, weón. Como se debe, hermano. Oh, voy a poder recibir todo, Nache. A ver si toca alguna legendaria parte del Comodín. No. ¡No venía con cofre! No, qué asco. Difísimo. A ver. Vamos a jugar una partida rápida después de... Y no, broma, de verdad. Vamos a jugar, vamos a jugar. La mayoría de estos videos los voy a subir al... Lo voy a subir al canal del Pau Juega Juegos, que lo hice específicamente para eso. Espérate que el micrófono acá no sirve de nada, si es que no está funcionando. LOL. No, hijo de la gran. Se pone a llorar el hijo de puta, te voy a hacer ese llanto más falso, weón. Que su mamita entanga. Claro que sí, campeón. No, pero Bruja Gullián. Es weón a la Bruja Gullián. Le falla. Jejejeje. ¡Vamos. ¡No! ¡Iro de puta! ¿Cómo? FUUCK Bueno me tocó contra Jovio Así que no creo que tenía de otra Esta wea hace más daño que la característica hermano ¡Muchas gracias! Va perfecto este hermano, de verdad Debería haberla jugado igual que la anterior Este mazo se lo debería pasar al Benihu Para que lo pruebe De verdad está muy bueno Ataque y defensa perfecto, se los juro No sé por qué me dieron ganas De subirlo de todas formas al canal Al canal normal Porque parece que nadie conoce el otro Así que Van a ver este video en el canal normal Tampoco es como que tengo mucho La verdad es que creo que acá voy a hacer Como todo el contenido variado Así como de esto de Streams Bueno lo de los streams no voy a poder hacerlo en Youtube Porque en Twitch tengo más herramientas Para poder hablar con ustedes Y la razón por la cual estoy en Twitch Es por ustedes O sea Los seguidores Entre streamer, youtuber, seguidor Siempre tiene que haber una conexión Y aunque seas youtuber o streamer De todas formas tenés que mejorar esa Y no sé ni siquiera por qué hay una rivalidad Entre ellos la verdad Porque si las empresas realmente se unieran Sería totalmente diferente Y nosotros estaríamos mejores aún Claro La competencia puede que a veces No salga mejor a nosotros Pero eso es lo que creemos Por ejemplo Hay gente que se enoja cuando Cuando le TTV en el nombre de alguien que lo mató en Fortnite Por ejemplo Y bueno creo que eso es bastante random la verdad No, no tengo nada que decir al respecto Eh, bueno Voy a estar hoy día Yo creo que después de almuerzo O incluso ahora mismo voy a estar en Twitch Jugando Clash Royale Voy a estar hablando en Discord Por cierto Tenemos Discord Vayan a verlo Si les tengo Unense Y si no Tomen Y Eso Muchas gracias cabros Los quiero mucho Y Hasta el próximo video ¿Por qué soy tan guapo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! These were basically young people Who were kind of getting loaded And they were just making A lot of conversation That they could build off ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya dije que mi canal está demonetizado Pero de todas formas YouTube recomienda los videos De más de 10 minutos No estoy orgulloso de esto Pero tengan una foca girando Por un ratito Y es que falta como 40 segundos Y acaba de hacer 20 Entonces ya quedan como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!